Toda, 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 te necesito toda, como antes, toda... Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. ¿Quién viene a tu país a profanar? ¿Quién pisa la ciudad sin tu permiso? ¿Quién sacará tus cosas de la calle, de tu enemigo? Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, pregúntate mejor cómo has llegado. Vuelve que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino por tu guerra. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. ¡Oh, no! No, 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 no. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste nada, nada de esto Nada de esto fue un error, nada fue un error Nada de esto fue un error, nada fue un error Yo te digo Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste nada, nada de esto Nada de esto fue un error, oh, oh, nada fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue... Aprendí la diferencia ¡Eso en Argentina! ¡Al tovo un error! On top of the world I'm about to lose control Letit you know tomorrow Come and let the feeling go All over the world There's a fever taking hope Lighting on tomorrow Come on, let the feeling go A mí me gusta como tú te mueves En esta vida loca y al besar tu boca como tú no hay otra Adoro como tú a mí me lo haces Vamos matando en mi casa, nos vemos en la calle No romantic Put your hands up, wait for the ceiling Hands up, feel like you're a mean Stand up, head to the sky Chica, chico, baila conmigo All over the world I'm about to lose control Lighting on tomorrow Come on, let the feeling go All over the world There's a fever taking hope Lighting on tomorrow Come on, let the feeling go Dame de eso, un poquito nada más Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo con tocarla, ella se desagradá Ando en la calle buscando el dinero pa' gastar De Santo Domingo a Barcelona te llevo Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Baila conmigo y te llevo Chica, chico, baila conmigo Baila conmigo y te llevo Numa, 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 ei Chica, 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 chica Chica, 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 chica Me amintesc de ochii tăi Vrei să pleci, dar numa, 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 ei Numa, numa, ei Alanto, sano, y alanto, sano Alanto, sano, y conmigo niña, ole Ella la tosano, no esté conmigo niña Te ove, ella la tosano Like, yo, I give you the green light You do whatever you like Cause baby, anything can happen At the end of the night No shy, you're taking a bite You do whatever you like Chica, chico, baila conmigo Baila conmigo Chica, chico, baila conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza ¡Sube, suave, 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 suave Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto